Bueno, la medida se toma debido a que daban muchos los reclamos de parte de los directivos y docentes de la Escuela Agrotécnica Sarmiento hacia el Ministerio de Educación por la construcción, o sea, el edificio, de la forma que se encuentra, que en realidad está ya casi, no se puede acceder, o sea, tenemos solamente dos aulas que han podido construir nuevas, estoy hablando de un edificio creado, se ha hecho, levantado en el año 1971 para una matrícula de 200 alumnos y ahora en la actualidad tenemos 600, es imposible, los chicos están tomando las clases afuera, al interperie en la mañana, 7.45 de la mañana es el horario de entrada de ellos y alrededor del fuego es donde se tienen que reunir para tomar las clases. El pedido de todos los padres es el edificio nuevo, un edificio que supuestamente desde el Ministerio de Educación nos han informado que ya está aprobado, pero no sabemos el por qué, no se llama licitación ni tampoco se realiza, supuestamente éramos nosotros después del EPEC 4 los que seguíamos y bueno, nunca supimos el por qué, no accedimos a esto. Entonces, el edificio nuevo es lo que más solicitamos, pero sabemos que un edificio no se construye de un día para el otro, entonces por eso es que hemos dado la opción a la Ministra de Educación de tener los módulos por ahora hasta que se solucione o hasta que empiecen con la construcción de la nueva escuela. Es lo que estamos pidiendo, tenemos fugas eléctricas adentro del establecimiento, sin agua potable, baños que no se pueden estar, o sea, los chicos no pueden asistir a esos baños, necesitamos baños. La situación sigue siendo de toma permanente desde el horario de entrada a clase que es 8 menos cuarto hasta las 17 horas, pero el portón sigue cerrado hasta que no lleguen las soluciones y llegue la Ministra de Educación. Muy bien, esperemos que esto tenga prontas.